e con un nuevo vídeo para mostrarles lo que entró 12 envoltorios nuevos de alfajores para la colección y entran estas cositas de pokemon con su cajita lazos hay unas cartas un pollito todo esto es regalo de Oli así que mil gracias a Oli por el regalo y bueno también estos dos envoltorios de alfajores y también salió esta patineta que me trajo mi amigo Juan así que se una a la colección vamos a ver si le ponemos calco de bandas y le vamos a mandar un contacto como para que no se salga así que mil gracias también a Juan por este regalo así que bueno si les gustan los vídeos suscríbanse gente denle like vamos por esos dos mil suscriptores les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo